Música Ahora nos acompaña ustedes, también tiene una hincha Que también es la hincha de la selección peruana Irina, a ver un saludo Irina a todos los días Que tal como están, todos ustedes muy buenos días Hemos empezado una mañana, una mañana son más o sol Pero ya sé que todos ustedes van a poner con su esfuerzo Porque todos quieren ganar, van a cuidar la camiseta Y así vamos a entrar en calorcito Pero antes de nada, quiero que todos ustedes Queridos compañeros de la empresa Irina Ustedes un fuerte aplauso Yo acabo de llegar, pero los voy a acompañar A saber quién es que, quién va ganando pues Muchas gracias, un beso para todos ustedes Y la continuada ¡Gracias! ¡Gracias! La torta y avenida ¿Vale? A ver, va a pasar a la mitad El barrio tiene que ser un arco abajo ya ¿Vale? ¿Vale, padre? ¿Vale, perra? Buensemme, la barra de feir, no? A ver, ¿Vale? A ver, la carita, para que yo no A ver, para la mitad, para qué yo no A ver, para la mitad, ¿Vale? ¡Gracias! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Bien! 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 ¡Bien!